bueno pues aquí estamos visitando a toño y también aquí está doña marlene quien es la mamá de toño y con el bebé como sabe anderson como estamos anderson algo malito que tiene diarrea híjole que le pasaría al nene no sé qué le pasaría pero se le mira su carita bien como triste baja que le compró su doña no tenía dinero no ha podido y desde cuando está bien tres días yo la llevó al centro de alumno no que lo que están una pastilla una pastilla nada más bueno qué pastilla le dio este santo nina santo nina con estomicina es como un polvito no así y como ha visto el nene ya mejoró ya ahorita en la mañana amaneció mejor ya no va tanto haciendo tanto de arreglo que bueno no confían dios puede le da una cosita que es cierto no llamar lenny y mi toño cómo está bueno ahí está bien gracias a dios sólo que él está saliendo unos granitos aquí en el cuello no sé qué será el cuello a saber si erickson venga erickson antonio se llama más conocido aquí como otoño sí erickson no quiere venir no quiero estará pasando con un toño no sé por qué lo mandó a la escuela no quiere no quiere ir a la y se vino y se vino revolcar en la tierra ve lo que dice una persona es que debería de ponerle una maestra a pagar pero como le digo yo no tengo dinero como lo voy a hacer le digo yo aunque sea sólo para la comida y para darle más no puedo yo mejor lo fui a dejar hoy se me vino otra vez a tratar lo regresé ir a dejar no quiere ir a hacer una señora me dijo antier porque él es mejor no lo meten la escuela privada me dijo no tengo dinero hay que de maestra particular de una película sólo el sí porque a él hará poner asuntos sí pues soy yo no estaba en mi modo ya está rebelde todo no sé por qué se pone así pero no ha nacido no 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 es así que está pasando con toño no sé y en rebelde está volviendo pero hay rato que le hablo me hace caso nene ahora sí ahora no lo encontramos de toño pero ahora ya cambió quizá por la edad también porque como el 10 años 10 años tenía si puedes cuando yo lo encontré tenía como 9 creo ok bueno pues el día de hoy no le traigo despensa doña marlene pero le traigo yo un aporte económico de parte de amparo prom entonces para que le sirva a ustedes ya sea para que le compre y medicamento al niño o para lo que le pueda servir en este momento ya que encuentro pues que está enfermito su otro bebé erickson no es anderson anderson llevel aunque entonces para lo que más le sirva doña marlene esto viene aquí para usted y pues para toño no que es que más le sirve 100 quetzales 200 y 300 de parte de amparo prom para lo que más le sirva doña marlene gracias por la ayuda que dios la bendiga donde quiera que usted ande que dios la bendiga porque yo sé que yo no le puedo pagar pero de arriba se lo va a pagar porque si lo necesitamos con esto que es todo va para arriba lo necesitamos si lo necesitamos gracias y que dios lo bendiga donde quiera que anda que dios la bendiga porque como le digo pues las bendiciones vienen de arriba y que dios la cuide donde esté porque yo sé que si ustedes comparten con los más necesitados dios se los multiplica al doble porque ustedes se acuerdan de las personas que más lo necesitan que dios los bendiga y buenas tardes muy bien doña marlene y son las palabras para amparo prom gracias también por usted por venir a mi hogar gracias que dios lo vendía donde quiera que usted ande también ok gracias doña marlene doña marlene y ahora tocando otro tema de otra suscriptora ella me envió allí a preguntar con respecto a toño si usted está dispuesta a que se lleven a toño a un especialista que le pueda ver qué es lo que sucede con toño con respecto al habla que le cuesta pues ahora desarrollar ahí el lenguaje y decir las palabras pues estoy de acuerdo estoy de acuerdo que más ha encontrado usted digamos con toño porque ahorita está rebelde puede hacer lo mismo de la edad y bueno habría que estudiar también psicológicamente qué es lo que está pasando con toño verdad como le digo pues necesito pues que lo mire un especialista como le había dicho la vez pasada que a él le tenía que hacer un examen de la cabeza que costaba como mil quinientos mil quinientos pero como ya no pude ya no lo hicimos si pues como le digo pues dinero quiere como el marido en la bananera lo que gana son quinientos que sale semanal y que va a alcanzar eso comprar maíz comprar huevo todo lo que se va esta cuesta como le digo yo y si estoy de acuerdo o esta de acuerdo usted entonces doña marlene si estoy de acuerdo ok si pues entonces mil quinientos solo el examen más o menos para que ustedes tengan la idea cuesta aproximadamente 200 dólares el examen de que le tienen que hacer a toño en la cabeza y pues aparte lo que nos va a cobrar ahí alguna en la consulta pues alguna especialista para ver qué es lo que tiene toño en realidad y para ver también se le puede ayudar en con respecto al habla la verdad llamarle en la escuela cómo ha funcionado otoño no quiere hacer caso pero ahorita a ver le voy a enseñar su debe erickson la mochila y aquí nos muestran todos doña marlene y lo que toño hace en la escuela eso es lo que le ponen a hacer a toño erickson venga mi hijo esto es caligrafía bueno pero si hace bien una tarea porque el profesor lo mantiene ahí lo mantiene sentado si pues esas son tareas que tiene ya para mañana me imagino si si pues ok con caligrafía y esto que es de cuadritos ah de cuadritos también los números bueno pero el toño si hace la sigue instrucciones por lo que veo si ahorita lo estoy haciendo ok bueno lo que le cuesta a toño entonces son pronunciar las palabras si eso es lo que le cuesta como estamos toño quiero ver toño como te ha como se ha aportado el maestro no quiere toño no quiere toño esta rebelde nuevamente dio mire dejaron para su complex no hacía así como lo quería usted cuando venía pues ahí andaba atrás de usted hasta aquí en su pachemur ah el pachemur es cual pachemur que yo le traje ¿verdad? si se lo lleva a sus atoles como le gusta tomar atoles si hago una olla de atoles cada ratito va a sacar los vasos ajá 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 si ok doña Marlene entonces estamos ahí ya sabidos entonces de que si usted está dispuesta a que toño vaya al médico o un especialista pues más que todo entonces nos pondríamos de acuerdo doña Marlene para ver qué día nos vamos y usted tendría que irse con los dos niños ¿no? porque no puede dejar tampoco al chiquito ¿verdad? sí porque él todavía tiene pecho ¿no? sí ah todavía sí ¿cuántos años tiene Erickson? el 10 años él 2 años 2 años 2 años tiene 7 meses tiene ¿y Erickson? 10 10 10 en noviembre cumple a los 11 ah ya 11 sí pues ya está llegando la adolescencia ya quizá por eso entonces es que se ha se ha vuelto así Toño sí bueno pues doña Marlene entonces este ahí está la la propuesta entonces y ya usted pues delante de todos nos aceptó de que llevemos a Toño entonces como un médico sí entonces nos vamos a poner de acuerdo qué día y qué hora y en dónde vaya gracias ok doña Marlene que me van a apoyar en en Erickson gracias y que Dios los bendiga porque los cuide a donde quiera que ande ok bendiciones nos vemos a la próxima pues doña Marlene Dios 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 eso muy bien Dios Dios